y que están luchando por eso cuando te vaya a bailar tiene que asiarse mejor para mí me pasó lo siguiente para lo parecido así no son todas entonces se llevó a su mujer para la discoteca de la venezuela creo que era para icaroclop oye entonces cerveza y cerveza con la tipa y la tipo orina y orina tú sabes que cuando el chocho no se le pasa la repetida toalla el tipo fue en el carro dijo espérate que me voy a poner activo cuando fue yo pularo por aquí afuera a coger boletitas que estos dientes están flujos van a sacar el vecino tu brazo del diablo este diablo es asafo carlos carlos manuel el zafiro